Última pregunta, y así ya tu respuesta va a iniciar el debate que a continuación voy a dejar aquí en la sala. ¿Su Majestad el Rey se tiene que negar a firmar los indultos? ¿Sí o no? A ver, yo lo digo abiertamente. Mi Majestad el Rey y Nuestra Majestad el Rey no puede negarse legalmente a firmar esos indultos. No puede. Vamos a ver, esos indultos son concedidos por una prerrogativa del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que tiene que motivarlo, pero no deja de ser una prerrogativa del Ejecutivo. El informe que hemos visto del Tribunal Supremo es un informe que es necesario solicitarlo, pero no es de obligado cumplimiento. En el momento en el que apruebe o decrete este Gobierno esos indultos, lo que va a ocurrir es que van a recibir un recurso, ya lo ha anunciado Vox. Van a ser planteados ante el Tribunal Supremo. En el momento en el que el Tribunal Supremo diga lo que yo creo que va a decir, que es lo que yo estoy defendiendo, porque yo creo que es meridianamente claro desde el punto de vista constitucional, en caso de que el Rey decidiera cualquier tipo de planteamiento, en contra no estaría yendo exclusivamente lo que le marca la Constitución como obligación de neutralidad y de respaldar los actos que cada uno tiene como competencia suya. En este caso, esos indultos son competencia del Ejecutivo, sino que estaría o habría ido incluso en contra del Tribunal Supremo. Yo sinceramente creo que si le pedimos eso al Rey, le ponemos en una situación imposible desde el punto de vista de derecho positivo, pero imposible desde el punto de vista de defensa suyo, porque sería atacado por todas partes. De hecho, Isabel Díaz Ayuso en ningún momento dijo lo que está diciendo la izquierda. Isabel Díaz Ayuso lo que planteó era que menuda papeleta en la que le habían dejado al pobre Rey, cosa que yo respaldo al 100%. Pero sinceramente, desde un punto de vista jurídico e incluso de estrategia de defensa de la monarquía, lo cual lo respaldo al mil porciones a defensa de la monarquía, sinceramente ni creo que lo pueda hacer, ni creo que en estos momentos deba dar un paso en falso que le situase con debilidad para un ataque por parte de la izquierda, porque volaría en la institución monarquía. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos a las 22 horas con España Cuestas, además en un super programa, que lo sé, de buena tinta, donde vas a traer varias exclusivas que nadie se lo tiene que perder, ¿no? Exacto, ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho.